Que bien Esto va a regalar una línea para acá, para todos Gracias Fede, te mando un abrazo Ya estamos saliendo eh, estamos yendo para la tablada Con la banda Vampilenia, con Ale, con Dani, con Nico Están todos ahí El combo completo, el verdadero combo Vamos que la rompemos, eh Ya Te muestra que a mi me pasaba, estaba el río Y no veía nada Bueno amiguitos, acá estamos en la nueva tablada de Gran Madariaga La mojarrita, acá está 6 lucardas Y la entrada, 2 por persona Y el guía, 30 por persona Hace un frío Hace un frío de cagarse, muchachos No la camiseta del motor Ahí te ve Y yo te di que que fui a la casa de Peca De la nube, boludo, es este? No, ahí te quede ser el taladro Sabes como lo he hecho Ya te iba con unos gorditos Ya estamos, ya estamos, ya estamos Hace un frío de cagarse, muchachos 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 Vamos, vamos, Nico Qué bien Ya habiendo pecado el día de madariaga No sé si mejor, mira que panzó Se me capó a mi, porque se lo tenía yo recién en las bollitas mías Estás sentado Montenme la cámara, por favor Montenme la cámara, por favor Montenme la cámara, querido Bueno Se lo tragó Por el esófago Montenme la cámara Montenme la cámara Montenme la cámara Casi que te voy a zapatero Pero mira que pescadito eres acá Cuéntate papi Bueno amiguitos, desmaneja por la pesca Estamos siguiendo levantando pescado Gracias a mi equipo Dani Que me viene asistiendo en cada captura Nos está matando Este sí que nos está tapando escama hoy ¿Me sacan una foto? Bueno, acá ya levantamos un par de pescaditos Estás saliendo con Las bollas color verde loro Están haciendo destrozos las bollas esas Brasoladas de 10, 15 centímetros como mucho Todo a mojar Miren Miren este equipo Y yo particularmente Tengo una yoyo de pescalotodo Que me lo dio para probar Y está dando resultados Marcó la diferencia la verdad Entonces ahora todos los muchachos pusieron color verde Así estamos Vamos No mostré la euda Esta Esta eh Massimo Otro que lo estoy grabando DescargoImprés Tal es la champions Si no, ven dos pies en el barco. Si no, lo que está ahí. Mira ahí. Fuera el agua, ven. Fuera el agua. Se escapó, se fue, se fue. No, no, está, está. Se me escupió años. Esto es chiquitito. Tienes mi línea, tienes mi línea. Hasta con la caña rota. Yo estoy pescando. Qué pescador es pescador. Mirá qué pescadito. Unas palabras, Dani, que a vos te pasaron todas en el día de hoy. La verdad me pasaron todas. Rompí la caña, todo. Pero bueno, siempre está la recompensa. Muy bien, Dani. Participá para la boya Champions. Aunque sea participo. Igual nos tapaste y escamos. Linda pescadito, Linda pescadito. Están siguiendo otros. Estamos en filé, vamos por todo. ¡Jajajajaja! Es la desactivación. Al chichilo. servicio completo ¿cómo es tu número de teléfono, Chicho? ahora te lo paso ¿cero lo tomo acá? 0, a ver, 22 67 66 95, 97 Chicho Chicho, es alguien de confianza de madriana hicimos pecar a este, así que imaginate Dani, saluda cuando venimos acá sabemos que venimos a esta a pecar, 3 pecados rey, no saqué uno no, no saqué 3 mi mejor día de madriaga me parece Dani, ¿cuánto sacaste? 2, una tristeza el rey sacó 3 y acá el pola sacó 2 y medio y yo no saqué nada, así que ni se quejen la próxima nos vamos a curar el zorro con Santi con Santi ¿quién es opinar de algo? así que una vez en tu vida que cocinas ponele buena onda, ¿viste? así que así que así que así que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.